Hace un año, cuando todo era normalidad, Francia celebraba el 130 aniversario de la apertura del público de la Torre Eiffel durante la Exposición Universal de París de 1889. Un monumento que hoy solo puede ser visitado virtualmente, pues no hay fecha oficial para su apertura. Y como ya es viernes y seguramente ustedes ya están hartos también del coronavirus, mejor les sigo contando más del ícono de la ciudad lux. Este proyecto fue presentado a los españoles para ser construido en Barcelona, pero fue rechazado y llevado a París, donde lo terminaron en dos años, dos meses y cinco días, tan solo para impresionar a los asistentes a la exposición. Estaría en la capital francesa por 20 años, pero los parisinos se encariñaron tanto con ella que no dejaron destruirla. Debido a la dilatación del hierro en verano, la estructura crece alrededor de 12 centímetros y en invierno se encoge unos seis. Está valuada en más de 400 millones de euros y tiene que ser pintada cada siete años con 60 toneladas de pintura, algo así como el peso de 10 elefantes. El color café de tres tonalidades va de oscura a clara conforme va subiendo y le lleva a 25 pintores unos 15 meses terminarla. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió para enviar señales a las tropas francesas durante la Batalla de Marne. Y en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa cortó los cables de los elevadores para evitar que Hitler subiera, a menos que quisiera hacerlo por los 1.665 escalones, algo que no le gustó al Führer. Incluso llegó a dar la orden de destruirla junto con otra dam y Louvre, algo que provocó la negativa de sus generales. Hay más de 30 réplicas de la torre alrededor del mundo. Cuenta con más de 20 mil focos que le iluminan por la noche y hasta 1930 fue la estructura más alta del mundo cuando llegó al edificio Chrysler de Nueva York y le quitó el puesto, al menos hasta 1957 cuando añadieron una antena y recuperó la primera posición. Ha sido testigo de cómo miles de parejas han entregado peticiones de matrimonio, pero sin duda ninguna como la de Erika Labrie, una estadounidense que en el 2004 se enamoró de la torre y decidió casarse con ella en el 2007 y fundar una organización para personas que tienen relaciones con objetos inanimados. Los elevadores recorren al año el equivalente a dos veces y media la circunferencia de la Tierra y no solo ha servido como atracción turística, también ha sido sede de laboratorios científicos, oficinas de periódico, correo y un cine. ¿Cuántos años va a durar? Por si la duda, los ingenieros colocaron dos millones y medio de remaches, el doble de los requeridos. Así que esperamos que la también llamada Dama de Hierro nos dure con y sin pandemia al menos otros 131 años más. Paco, en estos momentos los recorridos virtuales, tanto para el Louvre como para la torre, como para muchísimos museos del mundo, están impresionantes, están abriendo la puerta al mundo y tú y yo que somos fanáticos de los museos, hay unos cursos padrísimos para poderse adentrar en la cultura de ellos. Fíjate, a mí me tocó tomar un curso en línea de Mortons, de la Casa de Subastas, que la verdad tienen expertos impresionantes en el Museo del Louvre, que disfruté muchísimo y también tenía que ver con un poquito de arquitectura. De ahí aprendí que precisamente esa antena de radio que pusieron es lo que le salvó la vida a la Torre Eiffel porque, como fue hecha por una exposición mundial, estaba llamada a que la iban a tener que desmontar. Eso fue lo que le salvó la vida. Y además de todo, Eiffel, que lo hizo junto con otro arquitecto al que nunca se le menciona. Porque están enojados. Exactamente, pero finalmente estos se basaron un poquito en lo que fue la utilización del hierro, del acero, que empezó más o menos de moda en 1800, 1851 con Joseph Paxton, que hizo el Gran Palais, que está más o menos cercano ahí al lado del río Sena. Y que finalmente inspiró la utilización del acero en estas grandes estructuras y decidieron construir esta torre totalmente de acero, de hierro, como le quieran decir. Y ahora que mencionas lo de la arquitectura, gracias a la arquitectura hemos podido pasar con éxito muchas pandemias. Porque gracias a la arquitectura se han inventado mejores fontanerías, se han inventado mejores estructuras para que la gente guarde las cosas sin necesidad de que haya polvo. Entonces, cualquiera puede construir un camino, una casa, pero un camino que no se caiga y una casa que se asegura, se necesita un poco de conocimiento. Así es, gracias Quique. A ti Paco.